Hablamos con doña Nereaga Hablamos con doña Nereaga Hablamos con doña Nereaga Hoy día, por ejemplo, que ha venido a probarse las lentes ha sido el cámara Y bueno, la verdad es que he visto que tenía una tecnología increíble ¿Cómo miráis todo? Hasta cosas que yo no sabía que se hacían en la óptica Que eran bien incluso en el interior del cerebro A ver si hay algún problema Mira, cuéntame un poquito las técnicas que he utilizado hoy por hoy Y los avances, ¿no? Sí, cierto De alguna manera somos un poco una óptica de vanguardia Debido a la tecnología de última hora que tenemos Que podemos ofrecer al público Sí, es verdad que el análisis visual es muy completo Muy a fondo Tomamos la presión intraocular Fotografía digital del fondo de ojo Y de esa manera podemos identificar diferentes patologías Que se pudieran presentar en el ojo humano Entonces, verdaderamente es un servicio muy completo De hecho, habéis detectado problemas Que han cogido a tiempo y se ha podido solucionar Porque coger las cosas a tiempo Es muy importante Y eso es un poquito, digamos, el concepto diferente que nosotros promovemos No solamente se nos puede venir a visitar Porque el servicio visual es gratuito Si uno necesita gafas por una graduación Sino simplemente cuando una persona se preocupa por su salud visual Porque verdaderamente nos permite identificar muchas patologías Mirando las gafas, las lentes Una bella graduada a la vista Saber exactamente si tiene más visión de uno que otro Porque es verdad que tenemos esa torpeza Quizá por ahorrarnos Luego pues no nos ahorramos la salud De decir, bueno, vamos a unas gafas para leer Que solamente aunque sea una lupa Pues ya nos vale, ¿no? Pero fíjate qué horror Porque como estamos viendo Pues en ojo que uno tiene menos visión Otro más Entonces esto es lo que hace más es perjudicarnos, ¿no? Así es Sí, hay que tener un poco de cuidado en todos los productos que utilizamos para todo el cuerpo en general De alguna manera es también parte de nuestra filosofía El poder ofrecer al público un producto muy económico Pero de alta calidad Para no sacrificar de alguna manera nuestra salud Bueno, yo recuerdo cuando era chica Yo recuerdo cuando era chica en el colegio Es verdad que los niños somos un poquito así y tal Y siempre estaba pues el que llevaba gafas Que le usamos cuatro ojos Pero es que es verdad Es que si te pones a pensar, Nerea Las gafas como eran antes Que se llamaban culos de vaso Realmente Hoy día incluso uno con gafas Está como más guapo, más intelectual Hay cantidad de personas que les favorece la gafa Luego se la quita y pierde mucho Lo que lucen hoy día la gafa Verdaderamente Yo creo que hoy en día se han convertido en un accesorio Es verdad que Incluso tenemos clientes que Vienen a comprar las monturas sin lentes Para utilizarlas como un accesorio de moda Y de alguna manera Todo nuestro equipo está preparado Para poder ofrecer ese pequeño consejo A la hora de que la gafa no solo nos sirva como producto de salud Sino también estético y nos favorezca Claro que sí Hoy día pues la lente O que necesitamos más graduación Como no habías estado mostrando Las lentes que pueden ser finas Aunque la graduación sea muy grande Sí Verdaderamente la tecnología hoy en día Nos permite obtener unos resultados maravillosos Y una calidad final De nuestro producto final muy alta Esta es la otra parte que son las marcas Porque es que es verdad Estamos hablando desde Marbella Que aquí vemos mucho glamour Vemos las marcas día a día Bueno lo despedimos de una clienta Que además la conocemos Bueno es que no habéis parado toda la mañana El rato que habéis llevado aquí Es que no habéis parado Bueno hablábamos de que estamos en Marbella Marbella es muy glamourosa Hay muchas galas Muchas fiestas Entonces vamos a esas galas tan bonitas Las marcas Tenemos que lucir esas marcas Que también tenemos Me gustaría que hiciera mención también Pues a las más destacadas Las que más se demandan Sí trabajamos muchísimo con Hugo Boss Karl Lagerfeld Diseñador de Chanel Tommy Hilfiger French Connection Depende si son gafas ópticas o no También trabajamos con Carrera Tom Ford Etcétera Entonces un poquito de todo Además Lo más positivo de estas firmas Es que nos permiten Ofrecer nuestra famosísima oferta Dos por uno Somos pioneros en ella Háblame de esa oferta Que además yo sé que había hecho Una gran campaña Y que la gente no se lo puede creer Dice Pero eso es cierto Y es cierto Que estamos aquí Y verídico Y como bien dices tú Mucha gente nos pregunta Pero ¿Cómo es el segundo par? ¿Es también de marca? ¿De firma? Y sí Sí que lo es Es dos por uno Tal cual Se dice Como se entiende Muy claro Si venimos aquí a la óptica Vemos que también depende Pues el precio ¿No? De precio tal Tienes tal O sea que también tenéis Los descuentos Sí Diferentes ofertas Y diferentes descuentos Acorde a las diferentes colecciones Que presentamos ¿Desde qué edad Diríamos que Uno debe De venir A mirarse la vista Porque sé que la visita Es gratuita Tú aconsejas ¿Desde qué edad Que uno que lleva Que no quiere ponerse gafas Que dice No, si yo veo Si yo veo Pero tranquilo ¿Desde qué edad Piensas que ya podemos Tener problemas? Bien La salud visual Habría que controlarla Desde los 5 años de edad Hasta los 16 años Una vez al año Habría que pasar Para tener Lo que es el análisis visual Y después ya Entre los 16 Y más o menos 70 años de edad Una vez cada dos años A no ser de que haya Ya unos casos puntuales ¿Verdad? Y ya a partir de los 70 años Otra vez Una vez al año Por ejemplo Como síntoma Que alguien diga Uy me duele mucho la cabeza Cuando estoy atenta A una pantalla O a leer Me duele mucho la cabeza ¿Sería uno de los síntomas? Efectivamente Sí Efectivamente Así es Dolores de cabeza Migrañas Bueno El no poder enfocar bien Obviamente Diferentes Diferentes Aspectos Sí Vamos a ver Si te parece Donde está situada la tienda Vuestra página web Un teléfono muy importante Va a pedir cita Porque es verdad Que hay que pedir cita Que luego queremos estar A la hora ¿Qué tal? Que tenemos que ir a trabajar Y no Tenemos que organizarnos la vida Y lo mejor para eso Es reservar una cita Si queréis Poner vuestra vista Ya en las mejores manos Vamos a recordar El nombre de la tienda Dirección Aquí estamos esperándoles En Specsavers Opticas Estamos en la avenida Ricardo Soriano En el número 12 Edificio Salamanca Justamente al lado De Massimo Dutti Que siempre es un punto De referencia muy bueno Y nuestro número de teléfono Es el 952-863332 Y nuestra página web www.specsavers.es Muchas gracias por atender Que hemos estado aquí Muy a gusto Viendo gafa A cual más bonita Muy difícil de decidirse Enhorabuena Porque estáis en el ranking De una de las ósticas Mejores Hoy por hoy En el mundo entero Porque ya se os conoce En todo sitio Y la verdad Es para felicitaros Enhorabuena Muchísimas gracias A vosotros